El día de hoy vamos a hacer un calentamiento de zumba, así es que empezaremos ya con otro tipo de ejercicio. ¿Qué es el calentamiento? ¿Qué es el calentamiento? ¿Qué es el calentamiento? Levantando el calentamiento. ¿Qué es el calentamiento? ¿Qué es el calentamiento? ¿Qué es el calentamiento? ¿Qué es que el calentamiento? ¿Qué es el calentamiento? ¿Qué es el calentamiento? ¡Suscríbete! 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 Aquí se va a poner ahorita también a la bailada Agachadito, agachadito Ándale, ándale Moviendo pompis, agachadito Agachadito Ahora agachados Agachadito 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 de tumba, señores. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo estamos? ¿O cómo estoy cansado? No lo creo. Pero yo creo que me voy a ser experta. Les voy a coger el libro. Voy a volver a hacer el calentamiento de este otro día, no ahora. Vamos, en la playa. Voy a volver a hacer el calentamiento. 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 ¡Gracias!